976 No, el mil novecientos ochenta y tres ¿Tú, Bruno, tienes una oportunidad? ¿Novecientos? No ¿Novecientos? ¿Mien? 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 ¿Novecientos? Ya dime, en serio, Bruno ¿Mil ochocientos? Bueno, no lo corres, no lo ves A ver, ¿Liago, en cañón así? A ver, ¿Liago, en cañón así? ¿Novecientos ochenta y tres? ¿Vos, yo en cañón así? Un mil ochocientos ochenta y tres Muy bien, mi amor Ya fui y regresé ¡Qué barbaridad! A ver, hay que ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!